Presten atención amigos, detienen a dos sujetos acusados de sustraerse un automóvil al que habían remolcado con otro vehículo, utilizando para ello un cable. El hecho ocurrió en el suroeste de Guayaquil. Como todos los días dejó su vehículo estacionado al pie de su vivienda, en el barrio de la 19 Lacuna, en el suroeste de Guayaquil. Y para que no se lo roben, le sacó la batería, pero sujetos astutos llegaron hasta ese lugar a las 4 de la madrugada, y utilizando ese automóvil junto a varios cables, ataron el otro carro y supuestamente los estaban remolcando, pero fueron capturados cuadras más adelante. Se hizo extraño este tipo de situaciones, por lo cual nosotros procedimos a parar la marcha de estos vehículos y a solicitar la documentación respectiva, razón por la cual no supieron justificar. Y de la misma manera, minutos antes, habían reportado por el ECU 911, de que existía un vehículo robado, con color rojo, con las mismas placas, el mismo color y con todas las identificaciones. Descolocaron las esposas y los trasladaron hasta el UPC más cercano, y al abrir la cajuela encontraron a más de un parlante, varias herramientas en una mochila. Se presume que esos dos ciudadanos son parte de una agrupación delictiva, que se dedica al robo de automotores en la ciudad. En esa ocasión, como no lograron encenderlo, se lo llevaron de esa manera silenciosamente. Uno de los detenidos tiene antecedentes penales por este mismo delito del robo a vehículos. Y así mismo el vehículo en el que estaban remolcando también ha sido ya retenido en la policía judicial, y recién ha salido libre ese vehículo. El perjudicado no dio la cara por temor a represalias, pero espera que esas personas no salgan por un buen tiempo de la cárcel, y de esa manera ellos, como su automóvil, nuevamente vuelven a ser procesados penalmente, informó Charlie Pisa.